Bueno, comenzó la temporada 2023 en Ipanema y no podía ser de otra manera que con los Ortiz Shows, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Walter? Pero muy bien. Un saludo para vos, para toda la gente. Bueno, acá poniéndole música. Bien. Vamos para arriba. Yo soy. ¿Cómo va? Bien. Contentísimo de volver a Ipanema después de varios meses. Gracias a la gente de Boomerang que no se lo aguante. Para acompañarnos siempre en lo que es la locura de la música en familia y compartir junto a ustedes y a todos los oyentes. La verdad que Boomerang tiene 23 años y creo que más o menos por esa época ya le hicimos una nota a Julio, ¿no? Tenía el pelito más larguito, era más banana, pero ¿cuántos años de escenario, no? Muchos kilos menos. Muchos años, sí, la verdad que sí. Bueno, el agradecimiento a vos, a toda la gente, a todo tu equipo, que siempre estuvieron ahí de alguna manera siempre apoyando lo que es la música acá en Mendoza. Y bueno, sí, bien decís vos, por allá, 20, 20 años es más o menos que estamos nosotros. Y bueno, fuiste también uno de los primeros. Así que acá estamos un poquito más viejitos, pero bien, con muchas ganas, con la bandera de la música adelante y acompañados siempre en familia. Y obviamente con la gente de Mendoza que siempre nos hace el aguante. En todos estos años, ¿qué es lo que ves que ha cambiado en el público de Mendoza? Específicamente, que son los escenarios que más recorres, porque los gustos, las costumbres, por ahí, horarios, no sé. ¿Qué es lo que ves vos que ha cambiado? Mira, particularmente en mi forma de pensar, después de lo que pasamos con pandemia, más que nada, está más afirmado ahí en eso que tuvimos que pasar, es como que la gente quiere divertirse más, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, te doy el ejemplo de un show que armábamos con música romántica y después al final con baile, con música tropical, bueno, él te puede decir. A nosotros, particularmente a los dos, nos gusta mucho la música romántica, pero de unos años acá, a la fecha, es como que todos quieren... La ansiedad de la gente. La ansiedad de la gente como que quiere divertirse, quieren bailar. Es como que corrimos un poquito la parte melódica. Pero bueno, a nosotros nos afecta más porque a él le gustan mucho los románticos, a mí también. Pero bueno, le dan lo que la gente quiere. Eso sí cambió, cambió. Y bueno, el amor de la gente para con la música, para los que hacemos música, no cambia, siempre está ahí firme. Así que bueno, vale la pena valorar esa parte. ¿Qué cosas lindas y qué cosas feas tiene laburar con el viejo? Yo creo que son más las buenas que las malas. Es más, no se me ocurre ninguna mala, en realidad. Y yo siempre lo veo como un examen. Estar con el papá de la familia, que es el cantante de siempre, salir a cantar con él es como una prueba de lo que estudié durante la semana. Él me dice, mira, esto hay que corregirlo. Ahora el examen es mío, porque esto me sobrepasaron. Entonces yo cada cosa que hago, tengo que preguntar o mirarlos a ellos, porque bueno, esa es la idea. Hay un dicho por ahí que dice que el alumno supera al maestro. Yo creo que está bueno eso y creo que acá ha pasado. Se disfruta mucho el estar con la familia siempre. Por más que convivamos el día a día, bueno, llega el fin de semana y esto es un disfrute que es a pleno. Bien, y dentro de lo que decía tu papá recién de la música, que ahora a la gente le gusta bailar y todo, vos tenés más gustitos por otro género, ¿no? ¿No te largás a hacer eso también? Sí, sí, según lo que vaya pidiendo el público en sí, yo voy viendo más o menos el ritmo que va pidiendo la gente y lo vamos largando. Actualizado. Lo de ellos es actualizado. Sí, no, no, porque ya escuché en la prueba de sonido que hay temas muy modernos, muy nuevos. Lo mismo es el recuerdo, claro. Lo mismo es el recuerdo, si bien tengo algunos temas actuales, porque siempre está bueno estar actualizado, pero bueno, ellos son los que más comparten la parte de actualización. Bueno, ¿y qué les parece cómo está Ipanema renovado? Hermoso, la verdad. Sí, la verdad que nos sorprendimos y la verdad que la gente de Ipanema siempre trabajando para darle lo mejor a sus clientes. Y bueno, acá se nota. Y bueno, un saludo también para todo el equipo de Ipanema, en especial a Evangelina, pero bueno, los chicos de los mozos, la gente de la cocina, la gente de la barra, trabajando muchísimo. Bueno, yo creo que esa es la pantalla de tal lugar, ¿no? Así que bueno. Sí, sí. Aparte, bueno, ahora remodelado el escenario con otra disposición que es mucho más amplio. Sistema de luces, sonido, bueno. O sea, es lindo venir a lugares donde podés trabajar cómodo, ¿no? Trabajás muy cómodo. De la mano de Jorge Casino, que siempre está hace muchos años acompañándonos en distintos lugares, ¿te sentís cómodo? Sí, sí, sí. Esos son los amigos que nos pone Dios en el camino. Como ustedes. Como ustedes. Y Jorge también, de nuestros comienzos. Exacto. Bueno, un placer y que sigamos viéndonos. Ojalá en 23 años más sigamos viéndonos. Un placer enorme. Un placer. Gracias por su despedite. Hasta luego. Bueno, gracias por el apoyo de siempre. Y bueno, nos veremos la próxima. Aguante Boomerang. Aguante Mendoza. Aguante Mendoza. ¡Gracias!